La 1310, la radio de Matamoros Vivimos tiempos donde el sueldo cada vez es más chico En México no nos gusta decir cuánto ganamos Ya sea por vergüenza, seguridad O solo para que no nos pidan prestado ¿Tú cuánto ganas? ¿Cuánto gano? Pues es que eso no se dice ¿Por qué? Pues porque no Es que de eso se trata esto Sí, pero ¿para qué? No, 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 no para qué Sino ¿Por qué? ¿Por qué dices que no se dice? Pues porque es algo muy personal Es como para proteger más que nada la empresa ¿Porque te pagan muy poco o porque te pagan mucho? No, no, porque me pagan bien No te estoy preguntando dónde trabajan, nomás cuánto ganas Bueno, mira, mi sueldo a la semana es de mil pesos más comisiones Entonces me va bien ¿Y por acá, amiga, tú eres estudiante o sí trabajas también? Estudiante y trabajo ¿Y cuánto ganas? Mil pesos Igual que ella, las dos ganan lo mismo Pues sí, un poquito más Sí ¿Y qué es la juventud? ¿No tiene nada que ver con ganar mucho o poco? Pues ¿O sí? Poco ¿Sí tiene que ver o no? No, no tiene nada que ver Es más que nada por el trabajo de medio tiempo Y pues la escuela está aceptable, la verdad ¿Es tu primer empleo o ya habías tenido otros? No, ya he tenido varios empleos ¿Y qué tal? ¿Has ido ascendiendo en la cantidad de sueldo? Claro, sí, mejorablemente Muy bien ¿Y cuál es la clave para que le digas a la gente? ¿Cuál? Pues echarle muchas ganas Mucho empeño Ser muy, muy, muy dedicada a tu trabajo Echarle muchas, muchas ganas Todo se puede Bien fácil, ¿le da miedo, pena o vergüenza? No No me voy a pegar con el 10 de que da toques No me voy a pegar con eso porque me electrocuta Más o menos como 20 mil ¿A la qué? Al mes Ok, ¿qué opinas de la gente que dice que no hay chamba? Pues que depende de dónde vivas Y a qué te quieras dedicar Y si estudias o no estudias ¿Y a cuánto aspiras a ganar en un futuro cuando vuelves a trabajar? Pues 30 mil, 20 mil al mes estaría muy bien ¿En qué trabajabas? Porque todo el mundo que está viendo este video va a decir Pues en qué trabajaba Bueno, trabajaba en una guardería Y también, bueno, como trabajaba en Walmart Ganaba como unos 50 mil ¿Y mis 50 mil pesos qué? Amiga, ¿te puedo hacer una pregunta? Una pregunta bien sencilla A ver, volteo por acá tantito nomás No me tardo nada ¿Cuánto ganas? 800 pesos ¿A la qué? Por semana ¿Y antes ganabas más o menos? La misma 1.100 ¿Y por acá? 1.100 también También Oye, a algunas personas les da pena decir cuánto ganan O que dicen que eso no se dice ¿Tú has escuchado a alguien que diga eso? Sí, mucha gente ¿Por qué? Ni idea ¿Tú no tuviste problema alguno en decirme cuánto? ¿Qué crees que sea? Pues no sé 159 ¿Pesos, dólares, diarios, al mes, a la quincena? Por ser, diarios ¿Cuántos? 159 ¿Qué consejo le da la gente que no tiene empleo o que ya tiene muchos años con su mismo sueldo? Pues, ahorita, desgraciadamente, los sueldos son bien bajos ahorita Y, este, pues Y los que lo tienen, pues que los cuiden Que los cuiden más que nada Porque ahorita, pues ya viene el fin de año ya y 1.500 Oye, ¿qué opinas de la gente que no le gusta decir cuánto ganan? Pues, no sé ¿X? Oye, al darnos algún consejo para poder conservar tu empleo o para conseguir un empleo Echarle ganas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuándo te contrataron? ¿Qué les dijiste? ¿Qué te dijeron? Y luego dijeron que sí Pues, la mera verdad, todos trabajamos por necesidad Sí, claro Obvio, ¿verdad? ¿Y cuánto ganas? Pues, varía, somos comisionistas Y, ¿tienes un sueldo base o depende 100% de lo que vendas? Pues, sí, tenemos un sueldo base, pero obviamente nos conviene más comisionar Órale, ¿qué le aconsejas a aquellos que andan buscando empleo o que ya tienen uno pero buscan algo mejor? Pues, que le echen ganas y que obviamente no se... no se... queden... ¿En la cauda wiki? Sí, pues que no se queden con el mismo sueldo siempre, que aspiren a algo mejor ¿Tú por acá, amigo, tienes empleo? No, ahí va a entender mi mamá Es más cómodo, ¿verdad? No, pero yo... no, sí trabajo, sí trabajo, no soy mantenido ¿En dónde jalas? Ah, en una maquiladora ¿Y cuánto ganas? Bien, gano bien, gano bien ¿Como cuánto? ¿Entre cuánto y cuánto o qué? Entre... que no me falta y me sobra Creo que puede ser como la pregunta más fácil del mundo ¿Tú trabajas? Sí ¿Y cuánto ganas? ¿Por qué? ¿Por día o por semana? Por semana 350 Ah, pues está muy bien ¿Y por acá, señora? Aprovechando que ya tomó asiento ¿Usted trabaja? No ¿Alguna vez trabajó? No Qué padre, qué envidia Sí he trabajado ¿Y cuánto es lo que había ganado la última vez que trabajó? Como mil y algo ¿Alá? A maquiladora ¿Por día? Por semana Por semana, ok, o sea que más o menos mil pesos Sí Tú trabajas Y ahorita se va Ya hasta el sueldo realmente pues no vamos a esperar ya gran cosa Si no tienes preparación para ganar más pues no vas a ganar más O sea que la recomendación es estudiar y buscarle Estudiar y buscarle va Pero no decir que no hay Porque si realmente no hubiera pues cuánto estaríamos ahí en la calle va Amontonados ahí La 1310, la radio de Matamoros